Hola, buen día. Decime, ¿cómo te llamás? Monzón, Mario Antonio. Decime, ¿qué pasó acá con tu vehículo? El viernes pasado me habían robado ahí de la España y Tucumán la moto a la noche. A la una, más o menos, por ahí. ¿Y cómo diste acá con tu vehículo? Y hoy, recién andábamos con mi compañero por ahí dando una vuelta y justo me pasa y lo consigo. ¿Lo reconociste la moto? Sí, sí, lo reconocí. ¿Cómo lo reconociste? ¿Tiene alguna característica en especial? Sí, por el escape ese, como estaba bajada y todo así. Por lo que podemos ver, arranca sin llave. Sí, tenía todas las llaves, pero ahora lo cruzaron todo, se ven. Bueno, fantástico. ¿Respondieron de inmediato el llamado a la policía? Sí, sí, le encontramos a la policía allá por la mazante y ahí lo perseguimos. Bárbaro, muchísimas gracias. Gracias, sí.